En entrevista con el Piñero Periodismo y Debate, el alcalde Luciano Sánchez Gama lo ha confirmado, irá por la presidencia de Loma Bonita, ojo, dijo, si la gente se lo permite. Esto fue lo que declaró a pregunta expresa de mi compañero Alberto Carmona en entrevista con el Piñero. Sobre lo que se difundió en redes sociales de que si el pueblo apoyaba, se lanzaba. Yo creo que ahora sí la gente es la que decide y si ellos permiten que nosotros podamos seguir trabajando por Loma Bonita y que lo sigamos haciendo de la manera como lo estamos haciendo, de manera transparente sobre todo, sin ocultar absolutamente nada porque siempre hemos estado de puertas abiertas, incluso rindiendo cuentas a la federación, al estado y sobre todo también al interior del municipio. En el municipio, bueno, llevar unas cuentas claras sobre todo para evitar este tipo de situaciones. En cuanto a obra pública, en la administración, en cuanto al tema de los recursos económicos de tesorería en cada uno de los ramos, bueno, tenemos que comprobar cada peso que sale de las arcas municipales en que se tienen que aplicar. Gracias, presidente. Gracias, Beto. Gracias, Beto.